Hola, hola, les habla la Biblia del Furgol, del Furgol y en este video vamos a hablar de una sugerencia para contrarrestar este ataque de línea de 3 que ha sufrido la roja de Pisi y de lo lindo que se ve esta pizarra Ya como siempre les recuerdo que voy acá sin pauta, sin edición, sin teleprompter, grabando todo desde mi celular y hablo así un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas o quedarme en blanco Ya entonces recordamos en el partido contra Perú y contra Uruguay en el análisis que se hizo después del partido pueden buscar en los videos uno que se llama Cuadro infeccioso Pisi, virus lesionador de 10 y 5 goles, 5 errores tácticos donde analizábamos que Gareca descubrió una grieta en la defensa chilena y Tabárez la copió lo que generó muchas oportunidades para Perú y para Uruguay en sus repetidos partidos de concretar incluso más de un gol Entonces, en la previa del partido contra Perú yo les comenté que estaba Paolo Guerrero, que estaba Cueva y que estaba Ruy Díaz pero que cuando entraba Ruy Díaz, Cueva pasaba al lateral Ya pero esto no ocurrió, Cueva se quedó allí y quedaron estos tres en línea y en el partido, en la previa del partido contra Uruguay mencioné que estaba Suárez, estaba Cavani y que ellos se rotaban Ya pero por pasaje del partido esto no ocurrió, sino que Sánchez tomó el lugar de Suárez Suárez fue para allá y luego Suárez se colocó allí y formaron esa línea de tres por gran lapso del primer tiempo sobre todo y fue donde se empezaron a generar muchas oportunidades de gol ok, fue suerte que solo se concretó una de ellas suerte para nosotros ok, entonces acá vamos a hacer una sugerencia que no necesariamente tiene que ser la única posibilidad pero una sugerencia para contrarrestar este ataque lo primero y lo más importante es identificar el problema ok, identificar el problema cuando ocurre ok, ya sabemos que Pizzi analiza los partidos antes pero si durante el partido algo cambia él no se da cuenta ok, entonces si yo dije que Cueva pasaba para allá y no pasó sino que se quedó allí yo me tengo que dar cuenta de que oh, Gareca me está haciendo algo diferente tengo que avisarle a mis jugadores que algo diferente está pasando entonces quizás recogerse y ver la nueva dinámica ok, también contra Uruguay lo mismo se vino a Sánchez para acá y luego Suárez se quedó allí entonces tengo que identificar oh, está sucediendo algo diferente tengo que hacer algo ok, pero en el partido contra Uruguay es doble el error uno, porque mantiene el error que ya sabemos que tiene Pizzi que no sabe cuando hay cambios de táctica en el adversario él no se da cuenta él no lo nota y el otro problema es que dije que es flojo porque si Perú lo hizo no tenía por qué volver a ocurrir ok, entonces acá vamos a hacer una sugerencia quizás para que se empiece a hablar de esto entonces ya sabemos lo vamos a hacer con las fichas rojas ok, para que quede más claro visualmente y porque como los jugadores pueden cambiar partido a partido no vamos a utilizar las fichas personalizadas para esta explicación ok, lo que sí vamos a colocar es a Claudio Bravo acá y a Muslera acá para que sepamos la dirección en la que se está jugando ok, entonces este puede ser Jara, Rocco o Medel o este puede ser Jara, Rocco o Medel ok, que está tomando cada uno un delantero ya, este es Díaz pero hemos visto que Díaz en esta jugada con los tres en línea se ha quedado atrás ok, esto es lo que se llama lo que yo llamo la línea de tres en vertical ya, hemos visto que Díaz ha quedado atrás y Boseyur Omena y también Isla quedan por acá ok y si bien han tratado de ir a cerrar no se les puede culpabilizar porque ellos también están esperando de otros jugadores que puedan venir a participar en la jugada como por ejemplo ocurrió en el partido contra Perú porque Paolo Guerrero Ruiz Díaz y Cueva no fueron los que convirtieron el gol sino fue otro jugador que se unió a la jugada ok pero que también fue a causa de esa línea de tres en vertical ya, entonces acá los jugadores claves son estos dos ok ya sabemos que Pizzi se para así y que este puede ser Arturo Vidal o Charles Aranguis o al revés porque a él le gusta cambiarlos o también puede ser su regalón Pedro Pablo Hernández PPH y Gutiérrez o Gutiérrez ok y ya sabemos que son sus regalones y les gusta colocarlos entonces acá fíjense fíjense lo inteligente que es Pizzi en el partido contra Uruguay no entró Gutiérrez entró Valencia porque él sabe que ese es su regalón y él sabe que si coloca a Gutiérrez le iba a ir mal entonces colocó a Valencia ok porque hay solamente un regalón en la cancha para no para no perder porque él sabe lo que está haciendo él sabe lo de los regalones él sabe que lo coloca porque les caen bien él lo sabe entonces sigamos acá estos dos jugadores son claves ¿por qué? porque estos dos jugadores si este jugador viene con la pelota estos dos jugadores se pueden cambiar de posición ok se pueden cambiar de posición por delante del jugador que va con la pelota de modo que por algún instante de tiempo se bloquee ok la visibilidad del jugador al arco y también la visibilidad del jugador a la siguiente cadena de ataque de a sus compañeros también puede ocurrir hacer este cambio de posición en forma de X de modo de que este jugador pase por acá y pase por acá ok porque también ellos pueden venir con dos acompañantes que puedan venir siguiendo la jugada y que quieran participar en ella entonces ellos al pasar y estos dos jugadores al seguir de largo se vuelven a encontrar acá siendo que si le ganan la posición acá imaginemos que al hacer el cruce le ganan la posición y este se la pasa a este jugador eso no importa porque Bosellur o Isla van a estar acá esperando ok y puede tomar a este jugador y luego si este trata de pasar para acá este lo puede tomar o si este pasa para allá este puede tomar a este este a este pero ya esto se transformó en otra jugada diferente ya se transformó en una jugada diferente ya no es esta jugada que es la que nos hace daño ok además además al hacer ese cambio de posición que estoy mencionando ok el jugador que va a pasar por allí le bloque se pone coloca su humanidad entre medio de la pelota y el arco para que no le pegue al arco que también es lo que no queremos ok además al ensayar esta jugada en Juan Pinto Durán es lo segundo que hay que hacer una pre una pre identificación que es lo que estamos haciendo acá ahora mismo ok analizar en el laboratorio además de practicarle en Juan Pinto Durán esta jugada para que estos dos jugadores practiquen que quizás el que pasa por allí puede tratar de patear el balón y sacarlo ok o tratar de correr más en vertical ok acompañarlo delante de él si no viene ninguno de los dos o uno de los otros jugadores acompañando en caso de que venieran jugadores acompañando también es un riesgo para el equipo rival porque hay uno dos tres cuatro cinco seis siete jugadores ok ocho con el arquero entonces solamente quedarían tres jugadores atrás entonces en caso de este jugador perder la pelota se generaría quizás un buen contraataque ya con Alexis Sánchez que es muy rápido ok entonces es muy importante que esta jugada se empiece a ensayar en Juan Pinto Durán para que esto no siga ocurriendo ok entonces esto ha sido todo por este video como les mencionaba en un principio es solo una sugerencia quizás hay mejores o hay otras opciones para contrarrestar esta jugada pero esa es la sugerencia que hacemos desde acá y quizás también para poner el tema allí en el debate y conversar un poco al respecto ok en Argentina en Argentina que es el próximo partido va a estar ok Prato o Higuaín va a estar Vanega ok y va a estar Messi que juega acá o acá y se puede unir a este grupo y pueden formar esa línea de tres vertical en ataque ok y ustedes creen que Messi si tiene tres oportunidades de gol va a fallar las tres como hizo Cavani o como hizo Uruguay o como hizo Perú no probablemente las va a concretar si las tiene ok entonces en ese caso si nos hacen tres goles en 15 minutos la única forma de ganar ese partido es convirtiendo después cuatro goles ok entonces se pone muy cuesta arriba entonces es una jugada que definitivamente hay que tomar en cuenta y empezarla a pensar desde ahora hasta más adelante ok porque ya se regó la voz de que este es el queso esta es la grieta esta es la fisura que hay en la defensa chilena ok entonces si les gustó este video le pueden dar a like también me pueden comentar si esta táctica les gustó o si les parece mala o si tienen alguna alternativa ok también pueden compartir el video no olviden suscribirse si no lo han hecho ok así no se pierden mi próximo video y también vamos a estar analizando pronto a los que muchos de ustedes me han pedido en los comentarios que es un equipo quizás más joven ahí lo vamos a estar haciendo quizás en el próximo video ok muchas gracias se despede de ustedes la biblia del fúrgol del fúrgol vamos a estar